26, 27, 28, 29 Entró en el templo y comenzó a expulsar a los que vendían Diciéndoles Y todos los días enseñaba en el templo Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas Así como los jefes del pueblo Trataban de acabar con él Pero no sabían qué hacer Pues todo el pueblo le escuchaba en sí mismado Palabra del Señor Mis queridos hermanos El Evangelio manifiesta con profundidad Con claridad La indignación de Jesús Que fue posiblemente el detonante De su violento final El templo de Jerusalén Era la institución por excelencia del judaísmo Lugar de referencia para todo judío Motivo de orgullo para los de judía Que siempre se creían más puros y justos Y también el templo era punto de obligada visita Para los judíos de la diáspora Que acudían en peregrinación anual Pero lo que nació como medio Acabó siendo un fin en sí mismo Y el templo se había convertido En un instrumento de poder económico y religioso Mis queridos hermanos Hoy somos invitados A dos actitudes de nuestro ejercicio De hacer de Jesús El Rey de nuestras vidas Primero El alimentarnos por decirlo así De la palabra Segundo El cuidado de nuestros templos La palabra de Dios es dulce Cuando la escuchamos Y nos alimentamos de ella Pero algunas veces Es amarga Al llevarla a la práctica Pues no es fácil vivir Como Dios quiere Y por eso nuestra lucha Siempre será Poner en práctica la palabra Ser coherentes Ser como Natanael Hombres donde no hay doblez Esta falta de coherencia Nos hace convertir la casa de Dios En cueva de ladrones No olvidemos Mi casa es casa de oración Dice Jesús Examinemos entonces Nuestra actitud De escucha de la palabra Y de respeto A la casa de Dios La vigilancia El estar preparados Exige una actitud De ir siempre con esa actitud De respeto De coherencia Para ser de Jesús El Rey de nuestra vida Es necesario Comer la palabra Y experimentar su dulzura Porque es palabra de Dios Y no tenerle miedo También a su amargura En los tiempos difíciles Porque nos mete En problemas En dificultades Con los criterios del mundo Tenemos que ser Templos de oración Y nunca convertir Nuestros corazones En cueva de ladrones Cuidemos nuestros corazones Y también nuestros templos Para que realmente Seamos templos de oración Desde el corazón Tengamos un gran respeto A nuestros templos materiales Que son casa de Dios Casa de oración Casa de amor Casa de encuentro Con Dios Y con los hermanos Bendiciones